Mámonos, andamos ¿Qué pasa si se cae? No pasa nada, no, porque son dos metros No pasa nada, bien, acá Pero estamos, por ejemplo, al cerca de los blocos ¿Qué pasa si se cae? Si vas a todo Si vas a todo Vas por ella Está veloz, el mar Ahí van de chorros Ahí van de chorros Ahí vienen hamburguesas. Gracias.